Muchas gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Como decíamos en la introducción del programa, nos acompaña el licenciado José Ricardo Taveras. Él es el coordinador de la Barra de la Defensa del ex senador de la República, Tommy Galán, abogado prestante. Está con nosotros en este instante y nosotros privilegiados de tener a José Ricardo Taveras. José Ricardo, buenas noches. Muy buenas noches, muy contento de estar con ustedes, que me tenían votados. México me sacó de su reino. Claro, te dije que hasta que no te quitaran los bigotes, no venía el programa. Esa promesa. Y te quedaste callado. Hace mucho me contaron. No, tampoco así, porque tú me has invitado. Pero tú siempre eres bienvenido y yo te llamo. Yo lo sé, yo lo sé. Y hablamos y tú siempre estás en disposición de venir al programa. Así es, así es. Y siempre te consultamos. Tú eres parte de este programa. Sí mismo es. Qué bueno que estés con nosotros. Así es. Te ves más joven sin los bigotes. Déjame verte la televisión. Ah, pero tú pareces un muchachito. Porque yo te estaba viendo aquí en la computadora, en la tabla. Pero ahora vi a la izquierda, que es que está el televisor, y te veo todo un niño, por favor. Bueno. De vista, quitártelo antes. Bueno, ¿de qué otro modo puede ser? José Ricardo, qué bueno, amigo mío, que esté con nosotros. Siempre responde a nuestro llamado. Mira, vamos a hablar de todos estos temas que tienen que ver con Odebrecht. Sin embargo, yo soy muy amiga de Tommy Galán. Y me gustaría entrar con el tema de Tommy y esta preocupación de que ya lo enviaron a un tribunal ordinario. ¿En qué perjudica eso a un encartado? En absoluto. A la defensa de Tommy Galán y a Tommy le da igual el tribunal donde esté. De hecho, nosotros somos de opinión de que si Tommy no hubiese sido senador, o aún siendo, la razón por la cual él fue encartado en este proceso fue precisamente por eso. Porque al ser senador tenía un privilegio de jurisdicción y había un interés de parte del procurador anterior de tener un control, tratar de mantener una injerencia en el proceso. En cierta medida no dejó de lograr en algunos aspectos sus objetivos porque no hay ninguna razón para que Tommy esté en este proceso, absolutamente ninguna. Es más, yo le pido a la población que observe el juicio, que valore con frialdad, como Tommy expresó ayer, las pruebas. Porque la realidad es que, en buena medida, las pruebas que está aportando la Procuraduría General de la República van a servir no para demostrar la desvinculación de Tommy de las imputaciones que se le hacen, sino para demostrar que ese expediente es un esperpento, es un manojo de papeles que encontró quien lo firmara porque en este país aparece quien firma en cualquier cosa. Pero en lo que respecta a Tommy Galán, yo quisiera que la población, lejos de llevarse de lo que oigan, que no me hagan caso a mí, simplemente que miren. Porque si yo te pongo un simple ejemplo, tú puedes comprender. Uno de los escándalos más grandes que se hizo en la prensa sobre la base de notas de prensa de la Procuraduría que decían, por ejemplo, es que Tommy Galán había articulado un entramado societario a través del cual lavó el dinero que recibió como soborno. Y cuando tú te vas a la acusación, el entramado societario son nada más y nada menos que las compañías que eran de la familia Galán Grullón, ni siquiera de Tommy, me refiero a sus padres, que en algún momento, por razones de ellos, esas compañías fueron disueltas. En el año 2002 y en el año 2003. Y desde entonces, esos registros están hechos en las cámaras de comercio de San Cristóbal y Santo Domingo. Entonces, esas son las compañías que en general sirvieron de un entramado de lavado. Y sin embargo, cuando tú te vas a los movimientos bancarios de esas y otras compañías, como una compañía que Tommy hizo en una ocasión con su nombre, que esa compañía nunca operó y simplemente la constituyó. Y cuando tú las englobas todas, no había un centavo movido por esas compañías entre el año 2002 y el año 2017 en que se produce la acusación. Un centavo en la prueba que aportó la Procuraduría. No estoy hablando de la prueba de Tommy Galán ni nada. Entonces, ya eso te comienza a decir a ti la insostenibilidad que tiene el proceso en contra de Tommy. Porque si sigo por ahí, se me va el programa explicándolo, pero eso puede hablarte de la falta de seriedad de ese proceso en general. Por eso a nosotros no nos preocupa. Lo único que nosotros queremos fuere en el Pleno de la Suprema, en la segunda sala penal de la Suprema, o en el primer colegiado, o en cualquier tribunal de la República o del mundo. Lo único que queremos son jueces capaces y ni siquiera tanto capaces, que no tengan miedo. Porque uno de los grandes déficits del sistema judicial dominicano, que tiene mucha gente valiosa en el servicio, hay muchos jueces serios y muy capaces, muchos, pero la judicatura dominicana no ha logrado desprenderse del miedo. Cada vez que hay un proceso que llama la atención de la opinión pública, la institucionalidad judicial dominicana no ha aprendido a sobreponerse a eso. A lo mediático. A lo mediático, obviamente, eso incide mucho. Todavía los jueces son muy temerosos. Porque la opinión pública en general, cuando hay procesos de este tipo, es generalmente manipulada por los intereses que intervienen. Por eso tú ves que yo tengo el cuidado de decir, no me hagan caso, no le hagan caso a mi versión. Porque al fin y al cabo, en este proceso, en lo que concierne a la defensa de Tommy Galán, yo soy parte interesada. Ahora, cualquier ciudadano común que nos esté mirando, yo lo único que le pido es, observe el juicio, evalúe con frialdad la prueba. Y si lo que yo estoy diciendo es mentira, bueno, demandemelo. Y pierda el poco crédito que yo pueda tener frente a usted. Pero en definitiva, esa es la realidad. Es un expediente que no se sostiene. Que es una acusación nula. Y el problema de la Judicatura Dominicana es que eso estuvo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Que sabe perfectamente que ese proceso es anulable. Y que al ser anulable, ellos debieron haberle quitado ese problema a la República. Porque todo el mundo sabe que ese no es el verdadero caso de Brecht. Da vergüenza, señores, queridos amigos y compañeros, como parte de tu equipo, que eso me siento ser afectuosamente. Yo les voy a decir algo a ustedes. Da vergüenza que el periodismo de investigación en la República Dominicana haya sido capaz de llegar más lejos que lo que pudo llegar la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, aquí hay una periodista muy importante, Alicia Ortega, ha hecho dos investigaciones sobre el tema de Odebrecht. Y la opinión pública dominicana vino a manejar el tema Codinomes a través de esas investigaciones periodísticas. Porque aquí no se sabía lo que era eso. El público común escucha el ruido que hubo en torno de parte de la Procuraduría, en este caso tratando de buscar una forma de frenar la presión de la población que con todo derecho estaba demandando un cese a la impunidad. Y con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Ahora, luchar contra la impunidad no es abrir un circo, buscar un chivo expiatorio y dejar los casos sin ningún tipo de solución real, de justicia verdadera. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se buscaron unas cuantas personas, fueron involucradas por el simple hecho de que fueron mencionadas en una declaración inútil que ni siquiera tiene firma, que no fue validada por ningún juez, como mandan las leyes de Brasil y las convenciones internacionales, que llegó a República Dominicana, sabrá Dios en qué valía. Y entonces ahí se dice, culano, yo no estoy seguro, yo no puedo afirmar que se le dio dinero, yo no puedo decir esto, yo no sé, tal vez lo ayudaron para campaña, pero sobre la base de especulaciones que ningún Estado responsable y serio firma un acuerdo con un imputado que no aporta nada, porque incluso los países que tienen organizada la relación premiada por ley, como es el caso de Brasil, dicen que tienen que entregar información concreta, porque esa información en sí misma no es una prueba, sino que se toma la información y la autoridad debe comprobarla, porque acuérdate que este es un tipo de testigo que cuando llega a un acuerdo está obteniendo un beneficio de carácter judicial. Y aquí se va a... Carlos, ¿por qué Tommy Galán? Bueno, Tommy Galán porque en primer lugar se quería garantizar, es lo que nosotros interpretamos. Se quería garantizar el equilibrio, diría, el privilegio de jurisdicción. Ahí hubieron muchas cosas que sería entrar en el plano de la especulación. Yo tengo mi lectura del tema. Sencillamente, Tommy y varios más ahí son chivos expiatorios. Alguien había que elegir. Entonces, la idea era lograr una condena rápida para saciar el deseo de la población y de la presión mediática en el sentido de que hubiese justicia y que se establecieran responsabilidades. Pero el tiempo ha sido tan implacable que la sociedad dominicana ha estado mirando todo cuanto ha acontecido en Perú. Por ejemplo, el juez Ortega les autorizó a los procuradores, al Ministerio Público, mediante resolución, una autorización para la producción de pruebas masivas y trasladarse a Brasil e interrogar allá, hacer lo que tuvieran que hacer, no lo hicieron. Los fiscales peruanos, para ponerte un símil, fueron a Curitiba, se establecieron en Curitiba, interrogaron intensamente a Jorge Barata, que era el delegado de Odebrecht en Perú y este señor le preguntaron sobre la base de, porque el problema es que si tú me dijeras que no existe una guía, pero existe una guía. Todos los sobornos que dio Odebrecht están registrados en un sistema especial que ellos tenían que se llama DROSIS. Ese sistema especial, DROSIS, tiene un registro centavo por centavo de todo lo que se dio y a quién se le dio. Obviamente, ahí no dice, se le entregaron a fulano de tal ministro, presidente o lo que fuere, tanto dinero, pero sí se dice, por ejemplo, Codinoma es vinculado a la República Dominicana, a García Careca, por ejemplo, el que mencionaron en un programa importante aquí. Bueno, aquí nadie sabe quién es García Careca. Aquí nunca un fiscal ha preguntado al señor Vasconcelo, que era el delegado de Odebrecht, quién era ese señor, quién era el alemán, quién era Casa Uno, quién era, nada de eso se sabe en la República Dominicana en Perú, porque en Perú el señor Barata le declaró a los fiscales en Curitiba diciéndole fulano es fulano de tal. ¿Qué resulta? Para ponerles un caso muy conocido por la población mundial porque conllevó el suicidio del presidente Alan García, por ejemplo, ellos fueron a preguntar primero ¿de dónde salía el dinero? De Odebrecht. ¿Dónde iba a parar? A un banco que tenía Odebrecht en Antigua. De Antigua, el Mail Bank que era propiedad de Odebrecht, transfería a través de una cadena que es como se hacen esas cosas, iba a parar a diferentes bancos entre ellos, por citarte uno, el banco de Andorra. y desde ahí se movilizaban a otras cuentas que era cuando llegaban a sus destinatarios. Eso ocurrió en la investigación de Perú y los fiscales establecieron la ruta del dinero desde la base de datos de la misma compañía Odebrecht que llegó propiamente directamente a la cuenta. entonces cuando le preguntaban al señor Barata y este dinero que fue a esta cuenta ¿de quién es esa cuenta? Esa cuenta es del Codinó Metal ¿y quién es ese señor? Ese era el secretario general de la presidencia. Es el equivalente al ministro de la presidencia en la República Dominicana. Entonces obviamente ¿y esta ruta de este dinero ¿dónde iba? Este era el ministro de transporte ¿y este quién era? El hijo del secretario general de la presidencia y este era el hijo del ministro de transporte ¿ok? Ya tenían las cuentas el destino donde llegó el dinero Los fiscales de Perú pueden hablar pueden hablar del destino del dinero pero los fiscales dominicanos no pueden porque por alguna razón ellos no fueron a Curitiba no hicieron producción de prueba masiva entonces vamos a estar claros aquí no hay caso de Odebrecht aquí podría verlo si se hace un desplazamiento con la autorización de un juez a Curitiba y se interroga a Vasconcelos venga o anulamos ese acuerdo que tenemos con Odebrecht o usted nos identifica cada uno de todos ¿con qué despertó la sociedad dominicana ayer? En vez de tener esa ruta lo que despierta la sociedad dominicana que los pocos codinomes que se conocen los pocos que se conocen hay ocho archivos no todo ello no voy a hacer juicio porque ese no es mi problema ni es parte de la estrategia de la defensa de Tommy Galán tampoco involucrar a nadie pero todo el país sabe que aquí hubo personas que fueron identificadas con transferencias efectivas que ayer nos enteramos que tienen archivos definitivos no el caso de otros de otros coacusados que han salido que nunca hubo nada contra ellos gente que hasta admitió haber recibido las transferencias entonces que eran cuando no funcionarios del gobierno hasta participando en las licitaciones como asesores de la comisión que adjudicó la obra de Punta Catalina entonces esa gente tiene archivos definitivos aquí no hay caso de eso vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa y volvemos muchas gracias por continuar con nosotros seguimos conversando con José Ricardo Taveras José Ricardo es un reconocido abogado de la República Dominicana José Ricardo nosotros tenemos una nueva administración a partir del 16 de agosto de este mismo año quisiéramos saber tu impresión acerca de si a partir de la asunción de las nuevas autoridades en el plano del Ministerio Público las nuevas autoridades en sentido general habrán otras otras rutas a tomar a propósito del tema de brecha mira por muchísimas razones yo comprendía que el Ministerio Público sostuviera la acusación porque obviamente fue un empeño del ex procurador general de la República y donde manda capitán nos manda soldados pero me preocupó ver ayer que el Ministerio Público fue en la misma actitud de sostener esa acusación cuando ayer lo que debió ocurrir fue que los representantes del Ministerio Público pidieran excusas a la Nación Dominicana por haberle tomado el pelo porque porque articularon una cosa que se supone que debe debe haber quedado en el pasado fabricaron un expediente fabricaron un expediente y mira no estoy diciendo con esto que nadie sea ni culpable ni inocente puede ser que entre los que están imputados haya algún culpable puede ser los que fueron archivados no no digo cualquiera de los que están archivados los culpables andan ahí no se sabe o no sé si están en el expediente no sé si están fuera del expediente no sé dónde están ahora yo lo que sé es que con ese expediente si acaso hay un culpable dentro de ese proceso tiene que ser esculpado porque la forma en que se articuló ese expediente obviamente fue una forma que no nos lleva a ningún lugar ahí no hay caso la población dominicana tiene que reclamarle a la autoridad y yo pensaba que con la llegada de Miriam Germán al ministerio público eso iba a cambiar porque yo siento que esos ayudantes esos procuradores apuntos están arrastrando un karma con esa situación impuesto por la autoridad ahora ¿qué es lo que está pasando? ellos fueron a sostener y están desafiando en un momento en que tuvieron que admitirle a la prensa que habían ocho archivos definitivos y puede ser que hayan algunos que se justifiquen que fueron llevados ahí al lado de los moños igualito que velaron a Tommy pero hay algunos que admitieron que recibieron las transferencias entonces esa admisión se puede resolver en un archivo eso debe decidir un juez por eso es que yo digo que ese expediente en vez de ser un expediente es un cuerpo de delito es un cuerpo de delito ¿qué significa José Ricardo un archivo definitivo? bueno un archivo definitivo es una discreción que tiene el ministerio público de que cuando está haciendo una investigación indaga y entiende que no tiene caso pues él puede ordenar el archivo puede ser provisional mientras indaga más como se hizo al principio con algunos de los imputados como podría ser lo definitivo cuando ve que sencillamente no hay caso en el actual sistema procesal dominicano un archivo definitivo en principio es como si fuera una sentencia de descarga esas personas en principio no pueden ser investigadas a menos que el ministerio público rectifique yo espero que Miriam es una mujer seria y con experiencia no se deje no se deje rodear erróneamente pero ella se inhibió y no va a subir a estrado el problema es que ella se inhibió eso tiene que ser reconocido por el consejo del ministerio público ahora tiene que ser admitido porque ella no puede no tiene la discreción de hacerlo esa inhibición tiene que ser admitida por el consejo del ministerio público ahora bien cuál es la situación en la que estamos Miriam pues Miriam ha tomado una decisión ética porque ella dio una opinión como juez de la suprema y ha dicho ahí no hay caso ella le dio un consejo al ministerio público miren a ver lo que ustedes son conscientes con su experiencia que un consejo que le salió muy caro dicho sea de paso porque la desconsideraron pero qué fue lo que ella le dijo señores con esto que está aquí ustedes no van a lograr nada entonces ella como dio esa opinión ha dicho bueno ya yo emití una opinión respecto a ese caso ah pues yo pensaba que era por Víctor Díaz Rúa no precisamente porque ella en su momento cuando era juez ella informó al ministerio público que ella conocía a Víctor Díaz que era amiga de él una amiga que lo había condenado también una amiga que siendo juez en una situación de Víctor no le fue bien a Víctor o sea mira qué clase de amiga es Miriam ahora cuál es la situación ella informó este señor yo lo conozco habla conmigo puedo decir que es mi amigo lo informo por si el ministerio público tiene alguna objeción el ministerio público no la no la objetó ella participó presidió la audiencia y en el momento ella emitió un voto disidente alertando al ministerio público que debió haber asumido con madurez decir bueno esta juez nos está dando un consejo vamos a enderezar este expediente porque tuvieron un año para hacerlo tuvieron tuvieron un año y medio entonces no lo hicieron cuál es la situación ellos presentan el expediente de la misma forma que lo presentaron el día de las medidas de coerción es que es la bandera de la la bandera de la llamada corrupción del gobierno y de la sociedad civil bueno ahí es donde yo no comparto con el tema la sociedad civil y muchos líderes de opinión que yo respeto porque yo respeto mucho la gente que es honesta y coherente pero algunas veces se pierden porque si tú eres equidistante de todos los intereses y eres un orientador social tú tienes que considerar no es que bueno no es que haya una sanción porque ahora mismo está de moda decir queremos gente presa y ya hay hasta una broma queremos gente presa y las los estados las instituciones las naciones no se pueden manejar de esa manera las naciones tienen que manejarse sobre la base de fortalecer las instituciones y la justicia no se hizo para que tú busquen un chivo expiatorio y la sociedad pueda saciar su sed de sangre eso no se hace así doctor hay hay una una situación bueno aprovecho para saludar su presencia también un gran placer verte ¿cuánto tiempo? y manifestar mi agrado de verlo aún sea por este medio así es igual igual para ti gracias doctor se ha hablado de de codinome o código nombre que en el código o pseudonimo que a veces la gente no entiende ese tipo de cosas y se le atribuye a una serie de personalidades de aquí vinculada al poder político y empresarial del país está a tiempo todavía el ministerio público de dar su vueltecita por Curitiba en Brasil número uno y número dos en qué del uno al diez en qué número está el proceso ahora mismo que se va a reiniciar próximamente ¿no? ¿se terminará ahora? ¿va a concluir ya en esta etapa? bueno mira si no hay una culpa del ministerio público este proceso ya está en la etapa del juicio tú sabes que el proceso penal tiene tres etapas una de medidas de coerción cuando el proceso de la etapa intermedia que es en el momento en que se desarrolla la investigación bajo control de un juez de instrucción o sea que el juez de instrucción no dirige la investigación pero la controla para que sea legal y una vez pasa esa etapa que ya pasó que fue la que se llevó ante el juez Ortega entonces viene la parte del juicio estamos ya en esa tercera etapa y se conocieron ya las excepciones incidentes que han sometido las partes y lo que está pendiente es si se dan las condiciones procesales de la lectura de la acusación ya estamos vamos a decir que en la en la en la antesala del juicio estamos en este momento ¿qué tiempo puede durar esto? no sé son seis imputados cada uno tiene una estrategia de defensa diferente cada quien va a desplegar todo cuanto considere necesario y es impredecible si pasa o no pasa si estamos en el número 6 de la meta 10 yo sí en términos del juicio estamos en la antesala vamos a decir que en el 0 vamos a comenzar inmediatamente se lea la acusación ya vamos a decir que entramos al 1 y a partir de ahí bueno yo he oído que hay defensas que tienen más de 100 testigos y una cantidad sí sí he oído he oído en la prensa no puedo afirmarte la prensa ha mencionado porque yo no lo he contado yo estoy ocupado de la defensa de mi cliente ese es el señor rondón ese es el señor rondón pero todos tenemos nuestros testigos nuestros dos una cantidad enorme eso no va a acabar ahora ¿no? no porque solamente el despliegue de pruebas y la presentación de la prueba por cada una de las partes y además el hecho de que se haga que las partes hagan el proceso del juicio a la prueba porque se supone que en instrucción se hace vamos a decir el juicio a la prueba para validar su legalidad pero en este proceso han pasado muchas cosas por lo que yo digo por el miedo porque aquí no hay jueces con pantalones el juez Ortega tuvo una oportunidad de casarse con la Gloria pero este país no va a crecer nunca institucionalmente porque mientras los jueces tengan miedo de decirle al país este ministerio público le quiere tomar el pelo a la justicia y a la nación con esta acusación así asado no lo hizo la Suprema Corte de Justicia sabe que ese proceso precisamente por la presencia de legisladores y no me refiero a Tommy Galán ahí está Andrés Bautista García que es un ex senador que está acusado por hechos que supuestamente acontecidos en ocasión de él ser senador por la provincia de España y además de eso presidente del Senado entonces estamos hablando que hay dos legisladores que tienen el privilegio de la inviolabilidad siempre y cuando se le impute por hechos de su trabajo que es lo que está pasando el Senado de la República debió dar un placer para juzgar a Andrés Bautista aunque no sea senador ¿por qué? porque a él lo están juzgando por hechos del Senado no de Andrés Bautista y lo mismo pasa con Tommy Galán pero eso no se entiende aquí o sea ¿qué hicieron el Senado y la Cámara de Diputados? aprobar la provisión de fondos que había previsto las leyes de presupuesto en cada uno de los años o sea José Ricardo permíteme un paréntesis usted está diciendo que el caso debió continuar con la jurisdicción privilegiada no 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 precisamente porque en este caso al no tener la la función no gozan de la inmunidad de coerción en cuanto a que les privilegia cuando tienen las funciones pero si tienen la inviolabilidad que la gente las confunde pero no es lo mismo para que tú entiendas imagínate tú pues mañana esos mismos jueces que también tienen una inmunidad en el ejercicio de su una inviolabilidad una inmunidad de su función vamos a decir mañana cometan el error de ser de emitir una sentencia errónea o por cualquier causa cometan ilícitos en la emisión de una sentencia que ellos puedan ser perseguidos por la sentencia que emiten es lo mismo cuando tú has visto que un oficial público saliendo de sus funciones puede ser llevado a la justicia por haber emitido una sentencia por haber hecho un alto acto administrativo en el caso de los ministros o por por haber trabajado cuestiones propias de la función del legislador eso no existe y todas las cosas que están imputadas tanto contra Andrés cito Andrés porque tiene la misma situación tanto Andrés Bautista como Tommy Galán y si hubiesen otros legisladores legisladores hubiera sido lo mismo se benefician de la inviolabilidad porque no porque ellos sean seres especiales ni bajados de la tierra ni porque sean senadores no porque igualito en el código penal está prohibido perseguir a los ministros presidentes mientras están en el ejercicio de sus funciones a los jueces y a los legisladores o sea que no es un privilegio de los legisladores nada más es un privilegio que le asiste a cualquier funcionario público para no ser ahora si tú quieres en el caso de los legisladores que es una función que está protegida de manera muy especial y el que quiere entender por qué se protege tiene que saber por ejemplo cómo se pudo hacer la sesión que nombró a Camaño presidente en el año 65 porque todos esos diputados y senadores eran perseguidos políticos que estaban escondidos hubo que llevarlo y reunirlo en el Teatro Olimpia subrepticiamente bajo la protección militar del bando que se levantó por eso es que los legisladores gozan ¿por qué? porque la fuerza puede doblegarlo porque son yo diría que la fuente de legitimidad de un estado entonces esa función se protege históricamente por esa razón entonces ¿qué pasa? estos ciudadanos lo están juzgando porque eran presidentes del Senado uno y el otro porque era presidente de la Comisión de Hacienda porque aprobaron sus comisiones y el Senado en general proyectos de ley ¿qué era lo que hacían esos proyectos de ley? proyectos de resolución que aprobaban préstamos pero todas esas resoluciones se aprobaron préstamos estaban ya en una ley en la ley de presupuesto la ley de presupuesto contemplaba que una parte del financiamiento de las obras consignadas iban a ser financiadas venían financiadas entonces obviamente ¿cómo se hacen los bancos de desarrollo de las naciones que tienen dinero para eso? prestan dinero para estimular la empresa privada de sus países por ejemplo el Banco de Desarrollo de Corea el de Estados Unidos el Ex-Im Bank y el Ban de Brasil los brasileños prestan porque las empresas brasileñas trabajan entonces ya eso estaba esas obras estaban asignadas ya habían sido licitadas y ganadas por Odebrecht al margen del Senado de la República y entonces ¿qué hacen los legisladores? si ya el proyecto de ley es un proyecto de ley en la cual los senadores y diputados no pueden introducir enmiendas ellos pueden quitar poner tienen que negociarlo todo con el ejecutivo porque es un proyecto de ley que no está sometido a la liberalidad que tienen otros proyectos de ley a la discreción ese viene de manera muy especial del ejecutivo y es limitada el margen de acción de los legisladores y ellos aprueban en cada año eso y por eso lo están juzgando y ahora mismo el primer colegiado nos negó a nosotros eso aduciendo que Tomy Galán está sometido por soborno en el comercio pero por amor de Dios por eso te digo que lo que yo le tengo miedo no es a los jueces porque aquí hay muchos jueces competentes ese tribunal en el que nosotros estamos es un tribunal muy competente pero cuando tú me saltas a mí que Tomy está sometido por que la conducta típica sometida imputada eso ejercicio en el comercio por el amor de Dios en un caso que eso lo comprendería cuando fuera de contexto porque así se llama la ley de soborno pero es una situación que tú la miras ahora nosotros no tenemos miedo a ningún juez en el universo con esa prueba que tiene el ministerio público no tenemos miedo lo que queremos es jueces valientes que no le tengan miedo a la opinión pública porque sobre esas bases por eso yo digo que los jueces de este país y los ministerios públicos debieran verse en el ejemplo de Miriam Germán Miriam Germán emplazó a Balaguer defendiendo su honor ¿sabe por qué? porque la primera carta que Miriam Germán le mandó a Balaguer fue porque Balaguer había hecho una crítica al sistema de justicia en ocasión de una sentencia que ella dictó con un ciudadano que había sido imputado por narcotráfico y esa sentencia ¿qué hizo Miriam? se arrodilló frente a la ley y cuando recibió la crítica emplazó al presidente y el presidente terminó disculpándose terminó disculpándose y reconociendo la interesa de la juez entonces ¿qué tú tienes aquí? un sistema de justicia cobarde que tiene miedo a decir que esa acusación es nula eso es lo que está pasando en el país ahora no significa que al país no se le deba una explicación que no se deba buscar la verdad eso es otra cosa pero buscarla bien no porque tampoco podemos aspirar y vivir en una sociedad que cada vez que hay un problema la soga se rompa por el lado más verde muchas gracias José Ricardo muy interesante y edificante todo lo que tú has dicho porque uno ha aprendido bastante con este proceso de Odebrecht tan mediático así que muchas gracias a participar en el programa a ustedes por darme la oportunidad muchas gracias a José Ricardo Taveras abogado es el coordinador de la barra de la defensa del ex senador Tommy Galán que fue senador representando a la provincia de San Cristóbal nosotros nos vamos a un breve contacto con la publicidad quédese con nosotros regresamos con más contenido acá en su programa Número chau chau